¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cual está en la montaña de los Jotnar y se fue con Toda. Toda ese es el amigo de Veinir. En el viaje, unos que son 100 kilómetros por un paramorado, pues ocurrieron varias cosas. Encontraron unas cabañas donde pasaron la noche, aunque ellos pensaban que los querían asesinar. Era una familia que solo quería que fueran, pero sí que tuvieron ese encuentro agarrido con unos bandidos, a los cuales pasaron a cuchillo a todos. Yo creo que al final matasteis a todos. Finalmente, divisáis la montaña de los Jotnar. Están unos cuantos días de viaje y vamos a hacer la última tirada de supervivencia. Adelante, Ulrich. Un momento. ¿Esto puede ayudar, guiño, guiño? A ver, recuperad los venis, ¿vale? Que hayáis gastado. Sí, sí. Vale, vale. Y los puntos de poder también, imagino, ¿no? Por supuesto. Un 4. Vale, perfecto. Vale, pues encuentras un saliente en el cual podéis resguardaros. Y ya en la parte final del viaje, como tenéis las montañas al norte, pues no os perdéis. Y el resto del viaje es bastante sencillo. Lo único, el frío, el frío es bastante duro. Así que hacerme la última tirada también de vigor con menos 2. Ok. Vigor. Voy a tirar un Benny. Yo también gasto un Benny. Frío, que es frío. Ahora sí, Veladian, pero antes no. Antes se ha congelado. Gasto un Benny. Bueno, hostia. Gasto otro Benny. Benny. Ulrich, te sobran los Benis, por lo que veo. Sí. Ulrich va tirando Benny. Ahora no. Ahora sí. Ulrich, ¿te queda algún Benny? Venga, ¿serio? Me cago en... Escuchadme, chico. Vale, pues... Esta es mi noche. ¿Eh? Le he pasado la mala suerte. Sí. Por fin, por fin, Aaron. Por fin. Vas a disfrutar de una partida. Sí. Vale, Ulrich. Desconéctate. Se te rompe. Se te rompe el abrigo. Y empieza a tener bastante frío. Así que tienes dos puntos de fatiga. Me cago en la leche. Tenía que haber cogido a los perros. Ulrich. Sí. Vente para acá que yo te acojo. No. Me vayas a pegar otra cosa. No, el liandre. No, el liandre. Vale, llegáis a... ¿El corazón o qué? Sí, perdón. Sí, di, di. Velania. Yo digo, me abrazo a ti el resto del camino. Te doy cargúmelo. No, qué bonito. Qué bonito. A ver, en el trineo... Tenéis un trineo cada uno. Si hacéis eso, perdíais un trineo. Pero bueno, todo por el compañero. Todo por el compañero. Como os habéis visto en otras partidas, que es lo más importante de todo. Llegáis a una zona donde ya están las montañas a pocos kilómetros. Donde comienza la ascensión a las montañas. Es una zona totalmente rocosa. Donde tenéis que dejar a los trineos. Que no a los perros. Si queréis llevar a los perros, no os podéis llevar. Pero a los trineos sí que se tienen que quedar. ¿Veis que vengan los perros? ¿Pabrí? No. Vamos a dar a los perros aquí al suelo. Uno me extraigo, ¿eh? No puede ayudar. En el peor de los casos, tenemos comida ahí. Sí. Hay que ponerle un barrilito ahí en el pescueso, el perrito ahí. Por si alguno se cae en la nieve. Que no le falte la hidromiel. Ahí, ahí. Eso siempre. Bien, continuáis por esta subida rocosa. Helada. Está lleno de hielo, de nieve. Que dificulta mucho la subida. Os ralentiza bastante. Hace bastante frío porque corre un aire. Estáis en una montaña. Soy un corredor de aire. Y sí que veis algunos animales. Como se observan desde lo lejos. Los zorros. Algunos lobos. Pero no se os acercan. Hasta que llegáis a una pared. Una pared literal de rocas. Totalmente vertical. Que impide que sigáis avanzando. La estralada es peligrosa. Son 40 metros de derrumbe. Os agarráis de una piedra equivocada y os vais para abajo. Pero quizá haya un camino alternativo. O quizá no. Que son 40 metros. Que son 40 metros. Busquemos otro camino. Eso va a ser muy difícil de escalar. Esto es todo suyo. Yo soy de una lechuza que nos hace la vida más fácil. Yo no veo nada. Ulrich se da la vuelta. Mira, ahí lo tenemos. Vuelve a los perros. Ah, mira ese es el camino. Ah, veo perros. Se lo ha adelantado. Tiene que tener un quino. Nos está cambiando. Pero queramos otro también, cabrones. Que no, que no. Que Aaron quiere escalar. Dejar al hombre que quiere escalar. Tenéis por la suficiente si queréis. A ver, yo os lo voy a decir una cosa. Sois los demás los que vais a tener un problema con la escalada. No, yo. Yo lo hago por el lugar. A ver, que hay que buscar algún camino. Que hay que tirar. Super. Que no la tenemos, hombre. El que la tiene es el experto, cague. Que ahí no es más. No tenéis supervivencia. Después de navegar tampoco sabe casi nadie. Venga, ya. Que metí bien la... Mira, había arrojado. Ay, mira, gasto un Benny. Lo que no sé es si Aaron... Aaron, tú ves un sendero que es muy pequeño. Está medio escondido entre las piedras que sube para arriba. Pero quizá no te interese decirlo, ¿eh? Es que veo a Uri tirando para los perros. Y me da penita. Uri, vuelve. Vuelve. ¿Qué pasa? No ha dicho el camino. Vuelve. Ahí lo tenemos. Lo tenemos más fácil. Venga. Ah, mira. Bueno, pues subís por ese sendero. Que aunque es puesta arriba y muy empinado, mucho más fácil que escalar esa pared. Que bueno, que a lo mejor alguno subiese partido el cuello. Cuando llegáis arriba de las montañas de los Jotnar, veis que un amplio valle abajo, con muchos árboles en los flancos, muchas cascadas desde los diferentes picos, algún glaciar. Y en el centro, abajo del todo, veis un gran lago que viene de las aguas, de las montañas. Y dos, como lo digo, dos asentamientos. Uno, que son casitas, que es un pequeño pueblo. Y otro, que tiene, cuando tengo una casita, lo que más destaca en ese asentamiento es un gran edificio. Como si fuese el gran salón de ese lugar. Pero está construido en un saliente que cae al vacío. Y en ese saliente está construido la casa. Y encima es una construcción muy grande, ¿vale? Es como de dimensiones desproporcionadas. Eso es lo que veis desde lejos. Quizás sea un efecto óptico por la altura en la que estáis, por el frío que tenéis, por el hambre. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Lo que sí que veis es que ese sendero que subís sigue y ahora desciende hacia abajo. Y lo que veis es que este derrumbe lo que ha hecho es cortar la salida y entrada natural al valle. Si no hubiera estado, hubiese avanzado recto. No hubiese tenido que escalar. Vayamos a ese... De nada, ¿eh? De nada. De nada. Sí, sí, sí. Vas a ver gigantes. Vas a ver gigantes, Aaron. Te lo vas a pasar de puta, Madre. Oh, yeah. O sea, aquí es de uno que se va a divertir, ¿verdad, Ulrich? Vale. Perfecto. Mientras bajáis, hacedme todos una tirada de notar menos uno. Te vale dos en 10 peligro. Esto me vendría a mí para... Sí, un 10. Te vale sentir el peligro. Sería un más 2. Sería un más 2. Tiraría con notar más 2. No. Si habéis hecho menos uno, más uno. Eso es. Yo tengo un 10. Bueno, pasáis todos menos. Me joda, que lo he doblado. ¿Por qué has puesto más? ¿Por qué has puesto más? No puedo ser más. Ah, no. Sí. Puesto más más uno. Repite y pon uno sin el signo más. Perfecto. Ahí está. Todos lo pasáis. Y todos os miráis y notáis que estáis siendo observados. Empezáis con una sensación. Pero luego veis unas piedras que se caen. Unos sonidos de respiración. Os sigue mientras bajáis. Os sigue bastante parte del camino. Veis una sombra. Y llega un momento en que la veis. No es que se deje ver, sino que la veis. Y es una figura humanoide. Pero la veis muy rápido. Unos segundos es muy alta. Muy grande. Y de repente sale corriendo. Y desaparece entre las piedras. ¿Quién va? ¿Qué es esto? Una cosa que corre. Bien. Eso es un principio. Vayamos. ¿Depriter o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Estaremos atentos. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Muy bien. Vale. Seguís bajando hacia abajo. Y veis venir a ocho personas con cuatro perros. Que suben para arriba. Cuando los veis están a unos 500 metros. Ahí viene alguien. En la lejanía. Sí, ya salve. Seguís bajando, entiendo yo, ¿no? Sí. Levándose el brazo. Salve, gente. Señale. Señale. Vale. Ellos os ven. No hacen nada. Y... De repente, eso están a los perros. Y se le ponen en puesta dirección. Estamos en nuestro. Exacto. Estamos en nuestro. Estamos en el nuestro. Estamos en el nuestro. Me daño. Corre. Me daño. En perro. En perro. Me daño. ¿Qué hacéis? Yo tiro paz para mejorar la actitud de los perros hacia vosotros. Y de los... Y de los gentes. Viene. No es buena. Que no vamos a matar. No vamos a matar al good boys. No vamos a matar al good boys. ¿Quién es chiqui? ¿Quién es chiqui? ¿Quién es chiqui? ¿Quién es chiqui? Vale. Me parece bien. Me parece bien. Vale. En eso que cuando los perros se acercan... Los silban. Y se paran en ese gozo. Y vuelven hacia sus amos. Que se acercan hacia vosotros. Buenas. Os chillan. Están... 50 o 60 metros. ¿Vale? Y se han parado. Hola. Hola. De verdad. Estamos hablando antes. Venimos en son de paz. Y hace frío. Me llamo. De Dinamarca. Somos los hermanos Dalton. Sí. Este es el tonto. Tirarme todos brotar. Yo soy Eddan. ¿Te tiramos? Notar. 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 ¿Algún positivo? ¿Algún bono penalizador? No. Ok. ¿Qué onda? Oh, mira un 14. Vale. Si tú te das cuenta. Se están situando, se están preparando para atacar. Pero no para ser activos, sino por si acaso atacáis vosotros. No, no se confían de nosotros. Atacan sus armas. Digo, levanto el parcho, viste. No venimos. No venimos a luchar con nadie. Somos exploradores. Hemos venido aquí de viaje. A una jibantá. Hemos visto una figura, sí. Sí, nos ha estado siguiendo. Hemos entrado a hablar con ella, pero ha corrido. ¿Por dónde la habéis visto? Va a salirla. Un daño. Cada uno una dirección distinta. Por ahí. No, ahí está. Un cruzazo. Un daño. Pero yo le digo, no, por detrás. Había roca. Había rocas. ¿Habéis hablado con ella o no? No, ha salido corriendo. Ha salido corriendo. ¿Qué os trae por el valle? Estamos buscando a... ¿Cómo se llama? Podemos acercarnos y dejar de pegar voces. Al green. Tú puedes acercarte si quieres a... Son ellos los que nos han acercado. Estamos acercando al green. ¿Sois amigos suyos? No precisamente, pero le buscamos. No somos ni amigos ni amigos suyos. Solo le buscamos. Somos compa. Bien. Somos compa triotas. Os diremos dónde está. Uh-huh. Gracias. No sé si pierdan de esta gente. Le digo a ustedes antes de acercarme mucho más. Pero bueno. Así es obvio. En cuanto os digo eso, yo quiero anotar si me están mintiendo. A ver si nos van a llevar con él o nos quieren... Está muy lejos. No lo puedes hacer. Está muy lejos. No lo puedes hacer. Yo lo puedo anotar. Yo puedo anotar desde que me acercan. No, estáis todos iguales. Que dice yo. Yo me iba acercando. Sí, bueno. Un espacio. Ahora mismo, eso. No se ha de acuerdo. Cuando os han dicho eso, estáis muy lejos para ver sus gestos. Para saber si nos están mintiendo. Bueno, igualmente. No me fío. Bueno, nos acercamos y veremos a ver qué tan fiables son. Vale, estáis. ¿Una otra? No me cabe. La idea no te digo. Claro, señor. No es forma de ave, ¿no? No, no te veo. Si no, alguno acaba con una flecha en la cuenca. Ah, sí. Ni que lo digas. Es horrible. Muy desagradable, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. A ver, un momento estoy viendo una cosa. Ok, 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 ok. Vale, según estéis acercándoos. Veladian y Sigurd, que son los últimos que lo han dicho. Hacedme una tirada de notar. Ok. Mira cómo nos tiran diciendo. Joder, pues. Muy bien. Perfecto. Los dos le vais a venir. Como son ocho personas, ¿vale? Cuatro de ellos. Se hagan sus ballestas y os disparan. ¿Qué hacéis? Pues todo. Me da, Sancho. Mira, yo en el acto, básicamente. Pues dime, dime, Veladian. Me tiro el pis. Digo, abajo. Yo directamente me tiro contra Sigurd. Digo, contra Sigurd. Contra Ulrich. Chocamos, viste. En el aire caemos de espalda. Perfecto. Voy a poner aquí. Vale. Yo te lo suelo para activar. Yo te lo he hecho. Yo te lo he hecho. Yo te lo he hecho. Tienen menos cuatro. Los que vayan a por Aaron y Ulrich tienen menos dos por la distancia. ¿Vale? A ver qué tenemos esto de aquí. Perfecto. Voy a... Primero, Ulrich. Vale, falla. Segundo, Aaron. Menos dos. Parece que te da. Es siete menos dos. Es cinco. Te da. Tiro por el daño. Te hacen diez. ¿Cuál es tu dureza? Tu vigor. Que aquí se ha ido. A ver, seis. Vigor está a la derecha de la parada. Sí, sí. Seis. Seis. Te hace... Estás a tu ruido y te hacen una unidad. La flecha se te clava en el muslo. Un muslo helado. Te duele bastante. Estas van a por... La primera por Veladian. Tiene menos cuatro. Fallan. Y esta por Sigurd. Que también tiene menos cuatro. Vale. Fallan. ¿Por qué no nos creéis, coño? Y ahora sí. Lo que oís es... Son amigos del traidor. Acabad con ellos. Y ahora sí que soltarán a los perros. Vale. Ya es repetirme. Yo a mí me voy a repartir dos cartas. Una por los perros. Y una por ellos. ¿Vale? Ok. Los perros. Y... Y una por vosotros. Vale. Voy a repartir. Dos cartas. Oye. ¿Alguien tiene algún hechizo o algo para curar la fatiga? No, lo siento. Pues a ver. ¿Puedo utilizar la medicina? Les pregunto. La medicina convencional. Medicina, sí. Pero en el medio de combate no se puede. Si yo te lanzo lo de... La verborrea del villano. Yo le puedo contrar. Si hubiéramos tenido lo que hemos hecho antes. ¿Se combate? No, pero... Pero a lo mejor yo puedo llevarle la contraria a él. O explicarle a qué venimos. Pues usarla y el villano. Lo que pasa es que es un comodín. No hay ningún villano aquí. A ver. Vale, tengo un 9 de los soldados y un 3 de los perros. Yo tengo un 4. Voy antes que los perros. Yo tengo un 6. Yo tengo un 4. El tema es... No se me cargaran las cartas. No me acuerdo qué cartas de aventuras tenía. Ya se me olvida. ¿Alguien se acuerda? ¿De qué? A ver si lo veo donde lo has soltado. Vale, aquí hay un As y un 4. Vale. ¿Y el As de quién es? El 4 corrupores es mío. El mío. El As es tuyo, ¿no? Vale. El As es de... De Aaron, que es el primero en actuar. Ah, se me acorde. Adelante, Aaron. ¿Me caí yo o...? Vamos, supongo que abre... Ah, te he aturdido. Te he aturdido. Lo que voy a intentar quitar es el aturdimiento. Pues espíritu. Debe ser el aturdimiento. Tienes una flecha clavada en un muslo. Ahora sí. Te clavas en el otro. Hay que aturdir. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo te he quitado el aturdimiento? Espíritu. ¿Cómo? En la ficha. En la ficha y empiezas a aturdir. O gastas un Benny o tiras espíritu. Eliminar el aturdimiento, ¿no? Eso es. Ajá. Fallas. Cero. Cero y cero. ¿Sigo todo bien? Pues no puedes actuar. Puedes gastar un Benny para quitártelo automáticamente. Venga, me lo quito. Pues actúa. Pues me levanto y... ¿A qué mano tengo? No tengo a mano nadie, ¿verdad? Los perros acercan peligrosamente. Así que si te acercas tú, los puedes atacar. Son cuatro. Que cae el macho, de verdad. Me hubiera tirado por el escantilado, de verdad. No, no, ahí no. Pues nada, nada, te quedamos a los perros. Otra cosa no me queda. Son tres, cuatro perros. ¿Cuántos tíos hay? Ocho. Ocho. Que acabamos algunos, ¿eh? Hoy Corino los quiere bien el culo. Venga, nada. Vamos a enchufar a los perros. ¿Vamos? Voy, voy, voy en ella. ¿Vale? Espera un momento, espera un momento, que se me ha ido. Es que no, estoy diciendo otra cosa. Pero ahora te lo veo. Joder, la estoy liando, pero va a sentir bien. Eh... Jopeta. Ya está, perdona, que no lo ha visto. Eh... Sí, le... Haces un aumento, así que tiras por daño y suma los dos dados que te salgan. Ocho. Justo. ¿Cómo te mates a ese perraco? Nada, pues me incorporo, ¿vale? Y doy un par de pasos así un poquito mal, porque estoy un poquito tocado. Y en el momento en que aparezca, tiro la clave al suelo y hacia arriba. A intentar dar y a levantarlo. Ese nueve, que soy yo, son los soldados. Vale. Los otros están recargando la ballesta. Pierden su turno entero en recargar la ballesta. Y los cuatro salen corriendo detrás de los perros. Este turno no ataca. En el siguiente llegará. Ya que son cuatro perros y ocho soldados. Cuatro están recargando la ballesta y otros cuatro van con sus armas de mano. El seis. Bueno, nos quedan tres. Yo... Una cosa. Entonces con las batidas no se puede hacer nada para evitármela, ¿no? No, tienes que deshacer. Pues... Bueno. Contra. Avanzo para pegarle uno de los perros. Y no hay posibilidad de hablar con ellos, macho. Sí, tú puedes hablar lo que quieras. No creo que hable, ¿eh? Fallas. Nada. Vale. Cuatro. Creo que el otro cuatro negro la lloraba para el cuatro rojo. Es que no me acordaba el negro o el rojo. De cuantos no sería yo. Yo soy el negro. Espera, que busco el líder. No me molesta que vaya a ver la día en primero, ¿eh? Total. No, pero es que quiero ver las opciones que tengo. ¿Alguien se acuerda de que otra tarjeta había sacado yo? Saqué una que era la que me daba un axe. O sea, que entraba primero en la ronda y la otra. Ah, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Ehm. Ah, no me acuerdo. Es que no me acuerdo quién es quién. Ehm. Vale. Rasguño o era del pueblo, yo creo que ha sido Veladian, ¿verdad? Ehm. ¿Pero yo creo que fue de Aaron, no? Yo creo que es Velvorreal. Yo tengo enemigo, enemigo y Velvorreal. Velvorreal. Ah, tengo las cosas. Pues entonces, carpe diem, que puedes actuar como un joker. Ideas felices, que tu oponente tiene inmunidad, se la quitas. Pero no te vale, en este caso no hay. Ah, ok. Entonces solamente la del joker. Vale, espera. Tengo el libro, que miro lo de él, lo de él, la iniciativa, un momento. Ehm. Va primero a los corazones. No hay, aquí no hay colores, o no lo veo. Eh, sí, a ver, es picas, diamantes, corazones y tréboles. Tréboles. Sí, sí, pero que no es negro, que no es si uno negro va antes que el rojo, va por palos. Por palos, sí. Vale, sí. Pues va primero el, el, el picas, que era yo, yo creo, ¿no? Sean, si no me equivoco. ¿Ah? Eres tú. No, no, puede ser que sea tú. No, pues dale, dale, dale. Sí, pero me parece que Veladian tiene el otro cuatro, así que me levanto. Tomo una de las hachas, ¿eh? Tomo una de las hachas. Las hachas de, las hachas arrojadizas que había tomado de los bandidos, e intento darle a uno de los perros. Dale, voy corriendo. Ahí está. Ahí. No me acuerdo donde me puse las armas. Ah, claro. Está abajo de tu ficha. Si sigue bajando. Sí, 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 es que había cerrado la, había cerrado el coso y no la vi. Tácate. Voy. Fallas. Nada. Muere, perro. Vale, nada. Ahí está. Venga, pues un perro va a atacar a Sigurd, que es el que está usando. Y Veladian, ¿no tú? Que tiene el otro cuatro. Ah, entonces yo era el tres, perdona. Pues sí, sí, dale, Veladian. Pues ahora yo era el tres. Que el cual te anima. Vale, vale. Qué pena. Pues, hombre, te quería preguntar porque estaba pensando en utilizar la invocación de Aliados para poder tener refuerzos. Vale. ¿Querías saber cómo funciona este hechizo? Sí, sí. Ah, ¿el hechizo? Sí. Vamos a verle. Gracias. Tengo aquí una entrada, pero tiene muy poca información. ¿Se llama Aliados el hechizo? Sí, Aliados. No le veo. Un momento, a ver si lo tengo por aquí. Poder es. Invocación de Aliados. Invocación. Vale. Pues eso es. ¿Invocas a Ali? Vale. O sea, puede ser una figura humana, ¿no? Sí. Voy a probar. Pues voy a probar. Entonces, viendo que no se está dando el supermercado, estoy esperando el número. Ay, que puede ser otra cosa. Si al final quieres que sea un lobo, puede ser un lobo. Lo que te gusta a ti. De hecho, mi pregunta va un poco en esa línea. Pues nada. Va haciendo un montón. Concentrándose. Va cabeceando lentamente. Y se ve como se va materializando una figura que pretendía ser un lobo para que haga presa. Vale, pues salte con lo que hace, lo que tiene un lobo. Es que no, aquí no ponen las estadísticas que tiene. Ah, sí, 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 sí. Viene después. Vale, pues esto no nos lo vamos apuntando, si no. Sirviete, guardaespaldas, duplicado o centinela. ¿Qué único será eso? Vale, el coste depende, varía de... Depende de lo que quieras. Vale, mira. Si es un sirviente te vale dos. Si es un guardaespaldas vale cuatro. Si es un uno como tú, una duplicada como tú te vale seis. Pero no podrías, vale. Solo puedes o sirviente guardaespaldas por tu nivel de experimentado, ¿vale? Pues guardaespaldas vale cuatro, ¿no? Pues me voy a poner guardaespaldas. Lo mejor que tenemos. Cuatro puntos de poder y tira. Vale. Y ahora te digo lo que hace. Actúa en tu mismo turno, así que actuará en el siguiente turno tuyo. Vale, perfecto. Lo consigues. Vale. No, pero has tirado tu habilidad, no puede ser esta. No. La habilidad es pregantola, tengo la punta aquí. Creo que era... Es la que tengas de hechicería o lo que sea. Esa es tu, lo que tienes que tirar. Vale, vale. Es un punto. Creo que la tenías. Es que creo que tenía una porción en el este. Esa tía. Claro, puedes poner el conjuro que te lance con la habilidad o tira con la habilidad directamente. Y en el conjuro te lo pongo igual. Sobretodo si no tienen daño. Vale, así como es este caso. Puedes aumentar... Si añades más puntos de poder, puedes ponerle... Que tengamos discos, que pueda volar... Vale, vale, vale. Que haga más daño al final. Vale, pues la tirada sería, en mi caso, ocultismo, imagino. No, no, no. A ver, tengo. No tienes... No tienes... No tienes alguna asocia. Hechicería. No, no lo tengo. Pensaba yo que siquiera tenías. A ver, un momento. No sé que... No, mira, vamos a ver. Pero te apunto. Sería fe. Fe. Vale, vale, vale. Ahora sí, veis, pero yo. Que lo mismo me da, eh. Las estadísticas fríquicas. Sí, sí, lo mismo te da. Guau, con un aumento. Vale. Pues... Con un aumento... Voy a intentar invocarlo. De hecho, puedes elegir una de estas cosas. Eh... Quienete mental. O murtisco y garras, que le hace más daño. Un guardaespaldas hace... Hace el mismo... Le puedes meter, si quieres, ese pedo de 6, que sea la fuerza más de 8. Si quieres. Con ese aumento. Vale. Pues yo creo que le voy a poner el aumento de la fuerza. Voy a intentar invocarlo, de hecho, delante de los tipos que están cargando contra nosotros. Para que haga un poquito de tanque. Perfecto, perfecto. Vale. Ahora me toquen a mí. Que le toquen a los perros. Vale. Uno va por Sigurd. Que es este de aquí. Más bajo que nada. 6, ¿te da? ¿Tu parada? Sigurd. Te lo comento. Tengo 6. Sí, 6. Te da tiro por daño. 13. Uff. Eso es... ¿Cuántas heridas? No sé. Tienes que decirme tu vigor. Ah, perdón. 6 también. Pues... 6 y una herida. O sea, 6 y aturdido. 4 y una herida. ¿Cuántas heridas? Dos heridas. Aturdido y dos heridas. Puedes gastar un menú para absorber. Pues intento absorber. Eh... Ahí es un botón para un tiro. Sí, o... Eso lo tiras con la característica vigor. Vale, absorbes una herida. Ok, gasto un menú. Vale. ¿Gastas un menú? Eh... ¿No es un menú para azorar? No, 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 no. Sí. Es... Gastas el menú y puedes absorber. Sí, es verdad, perdona. Que se me ha olvidado. Así que... Lo mencioné como para avisar que lo he descontado. Sí, sí. Perfecto. Pues... Acuérdate que tienes lo del Joker, eh. Si quieres usarlo en la próxima sesión. Que ganes todos un menú y todo eso. Ahora ya sí que... Me tocaría otro perro que tira, ataca a Ulrich. 11. ¿Me da? ¿Aumento o no? Sí, aumenta. Aumenta, ¿no? Sí, sí. A ver si te hace daño y despirlo de esa cabeza. 18. Gasto... Gasto un beni. Vale. Y tiene un D4 de daño, macho. A ver. Sí. Va el cuello. Es una bestia. Guau. Ahí, un 15. ¿Qué me haces solo? ¿A tu aturde? No... Sí, no te ha hecho nada. Vale. Si tienes suerte, porque ese mordisco parecía que te ibas a desgarrar el cuello. Pero en el último momento te has girado y ha mordido al aire. Has sentido esos dientes cerca de tu tibular. Y el tercer perro... Una cosa. No tiene un menos 2 a la parada por ataque salvaje, porque eso contaría con ataque salvaje, ¿no? No, pero yo no he hecho ataque salvaje. Claro, claro. Era por un... Vale, y el tercer perro va a por... Por... A por ver aria. Venga. Que ya no se ha cargado el suyo. Voy a dejarle respirar. Te da con... Es 5, ¿vale? Que estos no son estos. Justo. Justo, venga. Tiro de daño. No. Pues 17. Joder. Bueno, digo, empataba, ¿eh? Empataba el... Empataba. Sí, pues con empatar, vale. No, no. ¿Tu parada cuál es? ¿Tu parada cuál es? Es 5. 5. Ah, vale. Pues entonces 17. ¿Qué? ¿Tu dureza es? 6. Pues igual. Es 6. 1 aturdido. 1 herida. 2 heridas. 3 heridas. Gaza, ven y absorbe. Gaza, ven y absorbe. Sí, eso voy. Vale, absorbes. Ah, bueno. 2 heridas. Aturdido y 1 herida tienes. Bueno. Vale, pues voy a repartir otra vez. ¿Gazas en la carta? Sí, te voy a preguntar. ¿Entonces da Benny para todos si lo gasto? Pensaba que solamente me ponía primero. No, no. Es el efecto. Es como un Joker. Te da Benny para todos, claro. Ah, bueno. Lo activo. Bueno, pero espérate. Espérate, voy a repartir cartas por si sale un Benny. O sea, por si sale un Joker. No seáis tontos. Ah, ok. Bueno, no, no. Saca un 5, así que le gasto. Yo tengo reina, reina y el rey. ¿Es lo que tienes en el Joker? Sigur. Sigur. Haznos un favorcito. Es el que quiero, pero el master no me deja. Dice que me espera. ¿Lo hace ya? Pues sí, sí. Una carta se ha perdido, no sé cuál es. No lo sé. No, hay. Ah, sí, la de oro. El 2. No, no, no. El 2 es la mía. No sé quién es el 2. No, no, no. Es que hay como. Yo estoy con el mapa. Está mía. Ah, vale. Vale, perdona. No pasa nada. Pues ya estoy atento yo. Vale, entonces Sigur, tú quitas el 5 y tienes un comodín, ¿verdad? Sí. Shocker para todo el mundo. Tú estés un Joker. Y empiezas tú, Sigur. Bueno, yo estoy aturdido. ¿No? ¿Puedes explicar eso? Pues te puedes quitar el aturdimiento. ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo irme, puede? ¿Eh? ¿Porino? ¿Por qué empieza el Sigur? ¿Por qué has llegado? La carta de Joker. Como si fuese un Joker. Ah, ok. Oh, mira. ¿Puedo empezar a engastear? ¿Te lo quitas? Y pues actúas. Bien. Ah. Les pego un grito a todos. ¡Pues bien, todos! Este comparte será difícil. Tomo mi hacha grande y voy contra otro perro. Vale, tienes, tienes, tienes. Tienes un más dos a lo que hagas. Y un D6 adicional al daño. Ok. Le pego en la cabeza a uno de los perros. Pues sumas dos. Tienes más. No sé. Brutal. Tira por daño o es un aumento? Tiro por daño. Tiro. Y ahora tiras más, le matas. No hace parte ni que tienes el 6 porque con esto ya le matas. Corre hasta el perro más cercano. Le parto la cabeza y hay un Dachazo. Y ahora sí, Aaron, te toca a ti. No, 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 no. Yo era que me lo explicara, que no me había enterado. Ah, sí, sí, estoy de broma, estoy de broma. Te toca ya, te toca a ti, Aaron. ¿Qué tengo alrededor? Porque yo ya me he cargado el perro. Pues tienes a un perro que está atacando a Ulrich, que le puedes ayudar. A otro perro que está atacando a Melania, que la puedes ayudar. Y cuatro soldados que están acercándose, que si te acercas tú a ellos puedes traer combate. Y luego tienes más atrás a los ballesteros que ya han cargado, que van a disparar este turno. Ayuda, ayuda a Melania, que tienes un más uno o un más dos. Sí, el otro, el otro. Ayúdame, ayuda. Creo que tenía un más dos, ¿no? ¿Turino? O un más uno. A ver, es que creo que es un más uno. Ayúdale antes que se transforme en lechuzo. Venga, Melania, así nos ha tirado. Que así la usamos de escudo para cuando vengan los otros. No os preocupéis, me puedo convertir en ratón en cualquier momento. Y así, así he muerto de hambre. Así nos va a hacer pisarte. Venga ya. Es un más uno. Un más uno tienes cañas. Un más uno. Venga, entonces le pego el guarrazo al perro de Beladie. ¿Dónde está? He perdido la... Aquí. Un más uno. Perfecto, aumento. Aumento. Tiro por daño. Aquí no somos nada, ¿verdad? Sí, lo vas a sumar los dos dados que salgan. Porque tienes un aumento. Fuera, el perro va afuera. Vale. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Donde tú digas. Pero espero que te ha mordido o cómo... Sí, lo ha mordido. Sí, lo tengo encima. Le ha meado encima y se ha quemado. Sí. Tiene una meada en la parte. Le ha meado encima. Pues lo parto a la mitad. Directamente donde vaya, lo hago así. Por la mitad del perro. Claro. Voy a intentar esquivar a Beladie, pero no sé si es posible. Sí, sí, es posible. Si tú quieres, sí. Lástima. No quiero. Bien. O sea, no iba para el perro el rechazo. Iba para el... Nadie. No, no. Te mataré. Hostia, el perro. Y el perro que está contigo, Ulrich, intenta morderte otra vez. A ver. Nada. Vaya, ¿no? Por poco, pero nada. Vale. Tío. ¿Quién ha ganado un herido? Dime, dime. No, que quiero tomar una herida para entrar en furia, pero nadie me ha ganado una herida. ¿Y para qué la solver? No me lo has olvidado, entonces. Es que te lo hubiera muerto. No, no. Es que, a ver. Quiero que me ha ganado una herida. Digo, ah, eso sí me lo quedo. Vale. Los soldados, aparece ese guardián, ese guardaespaldas que has creado, Beladian, que ha perdido la página. Y dos de ellos, porque es bastante grande, se quedan con él. ¿Vale? Y le atacan. Vamos allá. Han salido, ah, los guerreros de contra. Vale, once. Y le dan con un aumento, ¿vale? Porque tiene parada cinco. Nueve y cinco. Vale. Pues ya este le hace una herida. El siguiente. Con nueve le da, sin aumento. Y este le mata. Vale, entre esos dos, se le sale. Y los otros dos, uno va a por ti y otro va a por Sigur. Primero va a por Sigur. Cuatro. Entiendo que falla, ¿no? Si estás hablando, estás silenciado, Sigur. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Sí, tengo seis. Sí, falla, vale. Intenta el arte, pero no esquivas. Y el segundo va por Beladian. ¿Ocho? Vale, pero eso no es una pifia, ¿vale? Ambos son pifias. Así que nada. Ahora, ambos, tanto el que ataca a Sigur como el que ataca a Beladian, se escurren con la sangre de los perros que habéis matado y se caen al suelo. Tenéis un más dos si le hacéis un ataque contra ellos. Los ballesteros, en cambio, van a apuntar. Van a pasar a este turno apuntando y van a tener un más dos en el siguiente. Le toca al seis. El seis soy yo y que estoy con el perro, así que le pego. Venga. Y voy a hacer ataque salvaje para tener un más dos. Vale. Siete. Le das. Vale. Mato es nueve, ¿no? Ah, ya te lo has puesto. Ya te lo has puesto. Nada, le das solo. Vale, tengo un más dos al daño por ataque salvaje. Vale, muere. Y es quince. Pues muere, el perrito muere, pobrecito. Vale, y quiero hacer una... Bueno, espera, está listo. Vale, no, nada. Me quedo ahí, de acuerdo. Te toca, Veladia. Veladia. Vale, voy a tener que, como se ha aturdido, voy a tener que quitarme, ¿no? ¿Pero quitas? Vale. Pues, bueno, viendo que Segura está conmigo y que puede, básicamente, bueno, que entre la reunión se puede ocupar de los otros. Hemos hecho que el otro se ha caído al suelo, le piso encima, cojo el arco y le intento de meter un flechazo a uno de los ballesteros. Vale, tienes otro más dos adicional por estar a bocajarro. Vale, o sea, bocajarro venga más. Más cuatro tienes. Has puesto el más con más más. Sí, lo he puesto. Repite. Ahí lo había, vale. Vamos a tener suerte, ha sido un uno ahí. Que tiene que tirar a más más. Eh... Joder, justo. Inciso que tienes un más cuatro. Eh... Le he dado... Pero con disparar, con esto, claro. ¿Es éxito? Vale, con aumento. Bueno, es verdad, es que es disparar. Gracias. Claro, exacto. No me había dado cuenta. Es con un aumento, así que suma los dos dados. Vale. Y lo bueno de las armas a distancia es que son papancos. Cosa que no encuentro. Pero, ¿cuánto...? Cuánto le... No tienes que tirar, tienes que... Ah, vale, es que has tirado con disparar. Tira con el arma. Tira con el arma porque sale ya para procurar el daño, si no es más lioso. Vale, ahí estamos, ahí estamos. Vale, tira por daño, respeto. Mira, que justo será lo mismo. Guay. Ahora lo daño, vale. ¿Puedes ver? Lo mismo. Vale, no le haces nada. Por lo que sea, la gente falla, falla, falla. ¿Por quién? ¿Por quién fallas, tío? Vale, vale, vale. Tira. Quiero traer un Benny, no puedo dejar esto así. Espera. No, mierda. Voy a hacer la carta de Diana. Ah, ese es mejor. 11. Eh... Le más. Está más justo. No, 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 no. Sí, sí, le mata, le mata, perdón. Pues nada, yo justamente veo, después de ponerme encima del otro para joder también, le pego un tiro al otro y le doy justo en el pecho, mientras está apuntando. Se cae de redondo al suelo. Se cae de redondo al suelo. Perfecto, pues. Voy a repartir nuevas cartas, coger. Un 10 negro tengo. Yo una jota. Vale, va primero. Un 3. Vale, voy a buscarle. Yo una jota negra. Ahora no sé ningún tipo, ni artilugio por ahí primero. No, volváis primero, venga. Pues esa jota negra. Eso es yo. Bueno, entonces, eh, tengo cerca uno de estos guerreros que ha resbalado, ¿no? En la nieve cuando venía. Sí, tienes un más, dos. Bien, me puedo por uno de estos, tío. Tengo... Tengo unos segundos, chicos. Ok. Ok. ¡Ah! Contra el guerrero. A ver si... Pongo fina. A su lucha contra el... Contra el suelo. ¡No! No, no, no. Maldito guerrero. Encima tenía menos dos, qué triste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vuelvo a tirar! ¿Repites? Repito. Fallas. ¡Ah! Qué miserable, eh. Nada, nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué fallas? No sé. Porque está muy rivaloso la nieve con la... Con la sangre. Porque la suerte es mía hoy. ¡Ah! Y porque Aaron nos ha robado toda la suerte, te doy. Ahí, un baile. Hoy vamos a espicharla. Hoy vamos a espicharla. Te lo voy a dejar ahí. Te toca, Urich. Te toca, vale. Hay unos que están caídos en el suelo, ¿no? Tengo más dos. Eh, sigue. Estás... Si llegas, llegarías. Está al lado de Sigur. Está al lado de Sigur, que ha fallado. Se ha escurriu un poco y no ha golpeado con suficientemente fuerza. Pero tú también tienes un más dos. Hasta que se levanta. Vale, pues... Le pego. Un nueve. Le das. Le das. Sin un... Te lo daño. Un 21. ¿Quién necesita aumentos? ¿Quién necesita aumentos en esta partida, hombre? Ya. Eso es cierto. Usar aumentos es de cobarde. Usar aumentos es masquineo. ¿Qué le pasa a ese hombre? Hay que sacar los aumentos para enseñarlo. Ese hombre, tal y como viene, es que cojo la espada así modo pica y la corraja. Y lo atravieso. De hecho, tengo que hacer fuerza para sacarlo del hielo. Para sacar la espada del hielo. Madre mía. ¿Qué carnicería? La sangre. El hielo se tiñe de rojo. Y me toca a mí. Vale. Esos ballesteros van a disparar a los que no están combatiendo. A uno... Uno por cada uno de vosotros. Porque los otros dos que van con las espadas... Estaban... Combatiendo con el... Con la invocación de Veladia. Vamos allá. Tienen un más dos. A la tirada. Que no sé por qué a mí no me... No me deja poner el modificador. Pero bueno. No lo voy a poner ahora. Para no perder tiempo. Bueno, este va por el río. Es una pifia. Es una pifia. Es una pifia. Sí, sí, es una pifia. Vale. Se le encasquilla. Se le encasquilla la ballesta. La tira. No, no. Una ballesta se puede encasquillar. Se rompe en todo caso. Se rompe. De acuerdo. Y... Y corre contigo por la espada. Se queda, se queda. Va por la muerte. El segundo va por Veladia. Cinco. No. Tenía no menos dos, que recuerdo. ¿Vale? Eso sería... Uno. Vale. Gasto uno de los venis que tengo para repetir esa tirada. Bien. Ahora sí que acierto. Cinco. Tiro por daño. Diecinueve. Joder. Porque todo el mundo me quiere muerto hoy. Me gasto el último veni. Habéis cogido el gafo de Aron. ¿Te he quedado con veni? Go. 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 Es que no, espera. Son tres heridas. Sabes que me quedan dos. No, tenías heridas, ¿no? Sí, sí. Están muertos. Tienes... No, tienes... Claro. Absorbe. Absorbe. Me cago. Pues... Caes inconsciente. Una flecha se te clava en todo el pecho. Te tira para atrás. ¡Melania! Y empiezas a sangrar bastante. A ver qué te pasa. Segundo disparo. Después disparo es para Sigurd. Igual te da. Diez. ¿Cuánto tienes en dureza, Sigurd? Seis. Vale, pues te... Hacen... Aturdido. Y una herida. Si ya tienes una herida, se te suma. ¿Vale? Sí, lo sé. Voy a intentar absorber. Vale. Así que... Ahí que voy. Nada. Puch. Ter... Último disparo para... Vaya. Gasto un beni para repetir. Claro que sí. Porque tienes que joder al grupo entero. ¿Verdad, Cori? Y a este igual. Por lo que sé, esta belleza están defectuosas. Se le rompe. Y sale corriendo con la espada por nosotros. Le toca al seis. El seis soy yo. Me cargo a Veladia. Ya que está muerto. Ya no lo hago. No, 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 no. Voy a por el que está por Veladian. ¿Vale? Vale. A Veladian lo que le ha matado es un flechazo. Pero hay dos soldados que van a por vosotros. Tres soldados. No, dos soldados que van a por vosotros. Que están a cuerpo a cuerpo si mueves los llaves. A ver. Dos que vienen, ¿no? Otros dos que están llegando y otros dos arqueros. De verdad. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero, a ver. Queda dos que están con el espectro de Veladian, ¿no? Sí, que... Pero esos ya han acabado y se van a acercar a vosotros. Vale. Eso que viene. Otros dos que están llegando y otros dos arqueros. Vale. Queda seis. Podéis llegar cuerpo a cuerpo a los dos que están con la invocación de Veladian. Claro. Pero va a cañar también, ¿no? Sí. Y si... Medicina, medicina. Yo tengo medicina. Ah, sí, sí tengo medicina. ¿Intento curar Veladian? Puedes intentar estabilizarla, sí. Tira medicina. Como está eso, te pongo un menos uno. Por poner... La situación que es, no tienes medios... Un menos uno. Tú allí facilitando el juego. Eso es. Menos uno, ya no lo hago. Hostia. Me cago en... No lo consigues, Aaron. Oh, me gato un venido. Vale. Vas a cascar, chaval. Menos uno. La vida de Veladian se te escapa desde las manos, Aaron. Joder, es macho. No consigues a tu nada. Perdón. Pierde muchísima sangre. Venga, otro último venido. Me va a quedar uno, ¿eh? Es verdadero, chicos. Ya no me gasto más, ¿eh? Te mueres, ¿eh? Te mueres, ¿eh? Mira que lo estoy intentando. Nada. Último venido. Le toca al tres. Y ya nada, por culo. Sí, vamos. Queda un venido. Que me queda un venido. Ah, que gastas el último venido. Venga. Escúchame, Wolf. Esto es que me debe un cubotazo, ¿eh? Como salga. A ver. Un barril entero. ¡Pues pongo a mí! Vale, la estabilizas. Estabilizas a Veladia. Cortas la hemorragia. Aaron de la vida. Y le toca al tres. Que no sé qué. Yo creo que es Veladian también. Yo creo que es Veladian. Me voy a cargar a ese bastardo. Voy a cargar a esa puta. No, pero no, 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 no. No te levantas, ¿vale? Si estás estabilizado, pues estás inconsciente. Mira, si el tres eres tú, Veladian. Estaba brotado igualmente, ¿eh? ¿El tres eres tú, Veladian? Sí, sí, soy yo. Vale, pues no actúas. Siguiente turno. Tú no actúas, ¿vale? Tu carta, salvo... Si es un Joker, mala suerte. Yo tengo un ocho. Yo tengo una reina. Yo tengo un diez. Vale, si tengo un Joker, nos podemos quedar... Como día menos. Y la J, que es Sigurd, ¿verdad? Vale, pues ya está. Sí, sí, sí. Perfecto. Este día no vale para nada. Voy yo primero, ¿vale? Voy a disparar... O sea, está... No habéis combatido con nadie, ¿vale? Así que dos van a por Ulrich. Nosotros que van por Ulrich, que le ven más fuerte. Voy a tirar por ellos. Los que no entiendo, ¿quién ha dicho que somos amigos del traidor? Es lo que no entiendo. Has tirado daño directamente. Has tirado daño. Curido. Perfecto. Pues por eso se intentaba antes tanto. Claro. Os he matado con trampas, ¿vale? Me perdonáis. Vale, pues que vuelva la vida a la vida. No, no. Mira, 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 Curido. Aquí, aquí. No, porque el alien ha sido con flecha que se está bien. Vale. Vale, pero es que yo creo que esto no se ha hecho daño todavía. Bien. Entonces, bueno. Este sí, cinco de edad. Voy a tirar por daño. Nueve. Nueve. Vale, me hace aturdido. Y con más aturdido... Con más aturdido... Yo pues... Bueno, se me activa el rasgo de B-Serkel. Que podría hacer una tirada para evitarlo. Pero fallo automáticamente y entro en furia. Ojo, que creo que tú buscas. Vale. Exacto. Y el segundo... Te ataca también. Te da, ¿no? Con el cinco. Me da el cinco. Veintidós. ¿Te queda con Benny? Me quedo con Benny. Me quedo con Benny. Y tiro para absorber. Otro... Y muero. Otro que le meten un hachazo en el costado. Se queda al suelo. No puedo salvar a todos, chicos. Y en ese momento... Cuando los ballesteros están apuntando y van a disparar... Veis una roca gigante... Que los aplasta... Salpicando de sangre trozos... Por todos lados. Y veis una enorme figura... Desde las piedras... Que está cogiendo otra roca gigante... Y los cuatro que quedan... Al verla... Salen tiradas a las espadas... Y salen corriendo. ¡Ya habéis llegado antes, hija de puta! Le digo. Ahora que la otra roca es para nosotros, ¿no? Vamos. ¡Corren! ¡Calla y corre! Y le digo... ¡Corre, hijos de...! Yo ya estoy en los brazos de Aaron. ¡Corre! ¡Velantian! ¡Estás consciente! Cuando se van... Los únicos que lo ven son Sigur y Aaron... La figura... Que es una giganta... Ahora lo veis claramente... Suelta la piedra... Y usas las señas... Que vayáis... Que muertos que hacemos... Que venga ella... Que me tiene que coger a mí... Y estabilizarme, cabrón. A ver... Aaron... Aaron, se está desangrando Ulrich... ¡Haz algo! No tengo medicina, hombre... Estoy de pie, ¿no? Yo también puedo echarle la mano... No, no... Estás inconsciente... Estás inconsciente... No puedes actuar... ¿Estás fuera de la carta? Voy a intentar... Voy a intentar usar medicina... Ayudar a... Chilo, puedes intentar tirar... Sin habilidad para sacar un momento... Y darle un más uno... Si puedes... ¿Yo? Pero si falla... Es un menos uno, ¿vale? Como veas... Yo me quedo un solo Benny... Si quieren puedo intentarlo... Pero... Para darle un más uno... Que sea... ¿Aquí a mí? Sí... Ahí está... Nada, tiro... Y tiro... A ver, qué onda... Joder, tío... Estoy muy herido... Nada... Gasta el Benny... Pero... No, es que esto... No, creo que lo saque... Es que... Es para no darle un menos uno... Es que es un menos... Es un menos... Pues tiras con un menos cuatro... Tontería... Vale, eh... Tira... Ahí está... Ahí está... Tontería, nada... Tira más dos... De ahí que tiene... Tiene dos... Dos... Un momento, un momento... Más dos... Más dos... Pues ahí fue el último Benny... No me quedan más Benny... Vamos, Aaron... Trae los... Le estabilizas, le estabilizas... Le estabilizas... Bien... Pues... ¿Qué hacéis? Pues nada... Engancho a Viladian por aquí... Al saco papa... Y vamos que lo vamos... Sigur, sígueme... Engancho... Al grandote... Lo voy a rodar en los hombros... Y lo voy jalando... Voy... Que venga la gigante que ayude... Porque sale... No, ella no va a ayudar... La seguís... La seguís... Os lleva hasta una cueva... Que está muy cerquita de ahí... Es una entrada... Y a los 15 metros... Una cueva oscura... Se ensancha... Cuando entráis... La veis que... Está oculta en una esquina... Eh... No la veis... Solo veis la silueta... Cuando habla... Habla muy toscamente... Habla vuestro idioma... Pero muy toscamente... ¿Quiénes sois? Habla como un... Como un indio... Acércate... No vamos a hacerte nada... ¿Vosotros ahí mejor? Vale... No es necesario... Que nos acerquemos... Somos... Viajeros... Viajeros... ¿Qué os trae por aquí? ¿Por qué luchamos... Con los hombres de Gondra? No queríamos luchar contra ellos... No queríamos... No te han atacado... Ellos buscarme a mí... Y encontrar a vosotros... ¿Para qué te gustaban? Volverán con más hombres... Pensaban... Pero tampoco sabemos... Quién es... El nombre... ¿Tú quién eres? Me llamo Hamdria... Lo voy a escribir en Roll20... Hamdria... Soy Sibur... Y él es Aaron... Y ellos están un poco muertos... Es un poco nada más... Mira... Mira a Velaryan... A ver si la cara... Nos relaciona... Os tira... Os tira una bolsa... Dar eso por tus amigos... Ayudar a curar heridas... Ayudar a curar heridas... Me fijo a ver qué es... Un... Un... Un cataplasma... ¿Qué tiene? Vale... Cataplasma... No tengo nada... Si esto funciona... Cataplasma para ti... Cataplasma para mí... Vamos a ver la herida... Ok... Ay... Ya somos un masajito... ¿Por qué te busca? Encontra... Encontra ese que me busca... Es... Una historia larga... Condran es mi padre... A la parte de que es mi amante... Él me obligó a ser su amante... Me pegaba... Me obligaba... ¿Tu padre es tu amante? Sí... Él se casó con mi madre... Una humana... Y yo pues soy medio humana... Medio gigante... Qué bien... Ahora no debemos preguntar... Sobre quién busca un oso... No en el mejor momento... Pregunta... Pero siempre diciendo... Se acerca... Se acerca unos pasos... Y veis... Que tiene... Una cicatriz... Que le cruza la cara... Y ahora sí... Está con Arapos... ¿Vale? Está... Es una gigante... Y está con Arapos... ¿Quién te ha estado de la cara? Gondrath... Al enterarse... Que ayudaba a los rebeldes... Un... ¿Qué rebeldes? ¿Qué rebeldes? Los rebeldes que luchan contra la tinería de mi padre... Y supongo que tu padre no te cae bien, ¿verdad? ¿Tú qué crees? No sé... Es... Le he hecho un... Es que el amor es platónico... ¿Sabes? Y... Y hay mucho tipo de enfermedades... He huido de él... Me tenía encadenada... Bien... Entonces querrá ayudarnos, ¿no? Supongo... Si decidimos ir a por él... Tenemos razones suficientes para querer ir por él ahora mismo... Creo que al principio estamos del mismo lado... Y empiezo a aplicarle ahí el catablasma a alguno de los dos... A ver si... Claro... El viva Puru le devuelve la conciencia... El viva Puru... Bueno, cuando se lo echas... Parece que porque les escuece o les duele porque hace gestos de dolor aunque están dormidos... Eso está bien, eso está bien... Está curando, está curando... Sí, sí, sí... Que si no duele, no cura, ¿eh? Exacto... Le ponemos más ahí para... Nos veamos en la vida de ellos... No pasa nada... Un cuchillo para que entre mejor el catablasma... Hace así... Cacá, para que entre mejor... Nos podemos mear en ellos, ¿vale? Para que vayas creciendo un poquillo... Bueno... ¿Y a dónde se encuentra tu padre ahora mismo? ¿Lo sabes? ¿Es el líder de la aldea de abajo? Sí, pero si ya sabe... La posesión, su casa... Es la casa grandota esa, te señalo... Seguramente viva ahí... O me equivoco, Gionta... Perdón, que no me acuerdo... ¡Handria! O me equivoco, Andrea... No, no te equivocas... Ese es su hogar... La hogar de... Gandrath... El... Espera que os digo el nombre entero... El gigante... Sí, pero sí, tiene nombre... Tiene nombre, que es importante... Es importante... Gandrath... Eh... Gandrath el tronante... ¡El tronante! Vale... Ahora bien... ¿No lo conoceré con Gandrath el tronante? ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? ¿Os suena esto? Porque... En este caso... ¿Tú lo sabes, Veladio, o no? Es que está silenciado... Me está sonando... Al viento de la instrucción... Y demás cosas... Puede ser que tenga que ir con las pistas que ya tengamos... Me suena mucho... ¿Puede ser, eh? No... No suena por eso... De hecho, quien nos lo dice va a ser Lisbeth... Saca... 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 Esa lanza... Esa lanza... Que encontró... En la isla donde estaba la dama de Skarcha... Y os recuerdo... Y os recuerdo la leyenda... La busco... La lanza de Valder... Puede que está en Romete... Voy a buscar a ver si está en Romete... Si no la busco en PDF... En el PDF... Sí, la estoy viendo, la estoy viendo... Está aquí... Juntos arquetipos... ¿En arquetipos? En arquetipos... Al lado de los arquetipos... Con los personajes... Ahí aparece la lanza... La lanza de los cuelos... Esta es, esta es... Leerla... Ha perdido una apuesta... Con un gato de hielo... Es el... Es el... Gondrack el tronante... Ahí está... Mola... Esa lanza... Fue la que dio al Gondrack el tronante... Por eso hice la leyenda... Pero bueno... Gondrack... Existe... Quizá la lanza... Pues lo que se cuente de ella es... Es cierto... Sigur... Pues... Devolvemosle la lanza... A... A Gondrack... ¿No? El... El tronante... Estáis locos... Mis padres aplastarán... Pero bueno... Se la vamos a devolver en el pecho... Que tampoco es algo... Este... Eso es una locura... Pero ir conmigo... Os llevaré con los rebeldes... Si queréis... Con los pocos que quedan... Mmm... Pues... ¿Cómo sabemos que ellos nos atacarán? Todo ha sido bueno con nosotros... Porque venís conmigo... Y ellos... Ellos son amigos míos... Me parece buena idea... Podemos hacer piña... Y... Intentar hacer... Atacar a mamás con lente... Con lente... Si... Desde... Desde que... Cogieron a... Al Grimm... Y le... Y le tienen retenido... Los rebeldes... Han perdido la moral... Quizá vosotros se la... Se la renazcáis... El Grimm... ¿Eso suena? El Grimm... Sí... Bien... Me parece buena idea... Estoy de acuerdo también... Vale... Pues nada... Pues cargo... A... A Bailarien otra vez... Y... Porque si me toca a Bullrich... Empiezo a jalarlo... Seguidme... Rápido... Antes de que vengan... Porque es una de una cómica... Que ellos no conocen... Bueno... Terminad infatigado después de esto... Para vosotros a lo mejor es fácil esconderos... Pero ella mide... Dos metros y medio... Así que... Sobresale sobre muchas cosas... Pero bueno... Eh... Bajáis a lo que es el valle... Y os metéis por uno de los bosques... Hasta llegar a... A lo que es un... Un poblado... Unas cabañas... Que se han hecho... Eh... Pegadas a la... A la roca de la montaña... Y parece el campamento rebelde... Porque cuando... Ven a aparecer a... O ven a aparecer... Veinte personas... Veinte humanos... Se hagan sus almas y se os apunta... Pero cuando ven que... Hamdria... Va con vosotros... Las bajan... ¿Estos quiénes son? Dice un hombre mayor... Eh... Os digo cómo se llama... Mmm... Un momentito... Los de pocos de la gente que ha venido a buscar a Grim... Seir... Dice... Seir... Tranquilo... Son amigos... Los he ayudado... Cuando estaban luchando... Contra... Bueno, sí... Contra los... Los hombres de... De Gondrag... Quieren ayudar a la causa... Seir... Y ahora necesitamos ayuda... No son de aquí... ¿Por qué van a luchar por nosotros? Estamos heridos... Nos atacaron... Cuando viajábamos por la región... ¿Por qué tendríamos que gastar nuestros recursos con vosotros? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Solo necesitamos descansar... Eso... Tenemos un peor... No te preocupes... Vamos a hacer el mínimo gasto posible... Solamente queremos ayuda... A nosotros y hacia ustedes... Podremos pagar... Descansar si queréis... Podéis descansar... No causéis problemas... No se preocupen... Y espero que no sean espías... Me estoy sangrando todavía... Me miro... Solamente quedamos reguardando un poco del frío... Y que nuestro compañero y compañero... Mejoren... Vale... Pues... Descansáis... Pasáis una noche... Todo el mundo recupera una herida... Vale... ¡Uhú! Vale... Gracias a Jandria... Eh... Un... Un sanador... Va a ver a... Ulrich... Y a Veladia... Va a hacer una tirada... A ver qué tal... Les va... Vale... Tiene un... Un de... Un de 8 más 2... ¿Vale? A ver qué sale... La misma tirada para ambos... Se va a que los resultáis... Cuatro... Recupera su otra herida... Y llega el día siguiente... Y despertáis... Jandria... Pues realmente Jandria es la que os despierta... Os voy a desayuno... ¿Qué tal? Buenos días... ¿Habéis recuperado fuerzas? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde estamos? Estamos en un segundo... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Dónde un poco de pequeño! Se está medio temblando ya... ¿Están en una pieza o no? Nos hemos traído hasta el refugio... ¿Dónde se escondía Grimm? Por favor decidme que... Esios... No están de una pieza... Porque si no me ocupo yo... Dijo que venía... Bueno... Algunos están en fragmentos y pedazos... Y otros se pusieron... Luego de que vieron mi gran poder... Pero... ¿Qué contra de vos? Sí, por qué ha pasado... ¿Qué coño era esta gente? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Qué hacen? Nos ha ayudado... ¿Y quién es esa señora tan grande? ¿Tiene marido? No sé si tiene marido... Pero sí sé que es... La hija del... O mujer del gigante... Del líder del... O pareja persona no binaria... Oye... Que igual también... Se pueden ocurrir ideas raras... No es de total... Antes de que siguen con sus progresidades de... De vikingos les digo... Que en la aldea... Que en la aldea vive... Vive el gigante... ¿Cómo se llamaba? No se ha notado... El gigante... El tronante... Gondrak... O Gondrak... ¿Qué tal es? Gondrak el tronante... El tronante... Y parece ser que tenía prisionero Grimm... Intentó escaparse... Pero volvió a capturarlo... Aquí hay uno de sus aliados... En esta aldea... Nos hemos estado refugiando... Para recuperarnos de nuestras otras heridas... Bueno... ¿Y cuál es el siguiente movimiento? Saber que están bien... Vale... ¿Y el siguiente? Atacar la aldea... Vale... No... No hay tiempo... No tenéis mucho tiempo... En cualquier momento... Alguien será juzgado... Eso me gusta... De acuerdo... Nada como ponernos... Para echarnos un vistazo... Pues ya estamos un poco... Los grandes... Los sanadores ya no pueden hacer más con vosotros... Los sanadores... Los sanadores... Queda venida... Yo... Me puedo ocupar... Que yo tengo un D10... En... En medias... Así que... Esas heridas... Ya no vais a poder hacer nada... Ahora mismo... Lo de sanar... O medicina es... Después de la batalla... Para ti... O magia... O eso ya... O nos vais a quedar... Para cubraros esto... Tiene que pasar... Días o semanas... Y hacer una tirada... A ver qué tal... Eh... Bien... Eh... Andrea... Hay alguien aquí... Que hoy quiere veros... Alguien que parece... Que os lleva... Que os lleva esperando mucho tiempo... Venga... Seguidme... Vamos a ver... Toda la os espera... Vamos con Twitter... A ver qué... ¿Ese viejo? Ahora sí... Bueno... Está bien... Os lleva... Os lleva... Hacia una de las cabañas... Que... Tiene un olor extraño... Un olor a incienso... Muy fuerte... Y ves un hombre mayor... Arrugado como pasa... Tumbado en una cama... Súper delgado... Demacrado... Ahora con una voz muy débil... Os cuenta de entenderlo... Tenéis que prestar... Muchísima atención... Para entenderlo... Y oír... Lo que dice... Me acerco mucho... Os llevo esperando... Mucho tiempo... Esperando... ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque sé que vendríais... A por Algrín... Cierto es... ¿Cómo sabíais de nuestra llegada? Porque la Dama Roja... Vendría por lo suyo... Y la respuesta es Algrín... ¿Tú eres la Dama Roja... ¿Veladien? Me suena que es la... La líder de los Alphir... La que vino a... Sí, esa es... La líder... Reclamar... ¿De qué relación tiene con Alphir? ¿Por qué es tan importante para ella? Es un pesacre... Había llegado hasta aquí... Sin saber toda la historia... Os la contaré... Venir no podía tener hijos... Rezó a Odín todo lo que pudo... Pero... Este no le... No le escuchó... Hasta que la Dama Roja... Sí lo hizo... Y ella le dio a un hijo... Ella le dio a Algrín... Con una condición... Que Algrín... Reinara... Cuando Veinir ya no estuviese... Pero Algrín... Es un buen muchacho... Valeroso... Honorable... Trae la desgracia allá donde va... Y Veinir quiero... Veinir quiso engañar a todos... E hizo un cambiazo... De primera quiso matar a Algrín... Pero... No pudo... Sí que le abandonó a su suerte... Y raptó a otro muchacho... Bailinson... No es hijo... De Veinir... Pero Veinir murió con el secreto... Solo me lo confesó a mí... Que tuve... Que hacer un amoneto... Con esa... Olla roja... Que le dio la Dama Descarcha... No hay un... Dos maneras... De cerrar el pacto... Con esa señora... O que Algrín... Reiné... O matar a diez mil vidas... Y eso es lo que intentó... Vinir antes de morir... Matar a diez mil vidas... Por eso son saqueos... A estas tierras... Antes de morir... Mi conciencia no me dejó... Acabar... Y vine a buscar a Algrín... Para cuidarle... Y bueno... Estas historias nos llegaron hasta aquí... Ayudamos a esta gente... Pero fue capturado... Fue traicionado... Fue uno de los que quería ayudar... Un mal nacido que... No fue ni por dinero... Solo fue por miedo... Por cobardía... Por lo que le traicionaron... Y ahora está allí detenido... Algrín no sabe nada de esta historia... No sé si viviré para contársela... Si no... Cortársela vosotros... Ser sinceros con él... Creo que merece saber la verdad de quién es... No sé si llegar con la idea... Con el mensaje de que el rey de Dinamarca... Debe ser otro... O sea bien recibido... Una vez que lo grabamos... Pero puede ser divertido... Eso seguro... No, pero es el rey... Es el rey de Odense... Ah, ok... Ah, el short... El ya... Recuerda también eso... Va a ser más divertido... Ir a Odense... Ir a ver a Horde... Y decirle que... Que... Lo cierto, chico... Eres de otro... Eres adoptado... Y tu padre no te quería... Vale... Lo que sí me cuesta... Una verdad... Necesitaba 10.000 vidas, ¿no? Para igualar el... Vamos a eso... Cuando venga... Tranquilo... Rectantilo... Vale... ¿Cuántas le faltaron? ¿Cuántas le faltaron? ¿Cuántas? Muchas... Voy al conteo... Muchas... Muchas... No lo sé... Miles... Vamos... Vamos allá... Blood for the Blood God... De hecho... Venir... Venir creía... Que si él con la piedra mataba al Grimm... El pacto se rompería... Pero no lo logró... Pero... Si matamos a alguien se podría romper el pacto... No lo sabemos... Se levanta y te agarra del pecho con... Es imposible que tuviese esa fuerza... Pero la rabia que salga... O sea que... Alguien no merece morir... Él no ha hecho nada malo... Es un buen chaval... Pero si lo matamos... Vamos a verlo... Estamos... Es solo una acción... Es una brainstorming... Brainstorming te ha despegado... Eso es lo que quería venir... No lo sé... Solo sé lo que dijo la matamba de roja... 10.000 vidas... Por un reino... El único pago... O que al Grimm... Reina... Reina... Al Grimm... Lo podemos volver a la... Es que le dijo la dama roja... Vale... Que al Grimm... Que me quede claro... Si me han perdido... Es el rey gigante este... ¿Eh? No, no, no... Este hijo de... De que murió... Este hijo de... Exacto... Este chico... Este chico este que tenía como una... Una maldición... Que a todos... A su alrededor iba mal... Y que abandonaron nuestras tierras... Y que... Creo que estuvo... El que estuvo viviendo con los Ami... Y que fue fatal... Y que no sabemos dónde está, ¿no? Y creo que este viejo Tola... Es el que estaba con el niño... Si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es... Sí, sí sabe dónde está... Le tiene retenido contra... El tronante... Sí... El padre del gigante... De forma que... Alguien estaba ayudando a los rebeldes... Vale, ya me quedo... Vale, me quedo... Entonces... Vamos que... Nuestro plan de acción sería... Asaltar... La casa... De el gigante este... Sacar al tío este... Llevarlo... Y dice... No sé, tiene que ser el rey... ¿No? En principio llevarlo a los estadounidenses... Y ver después qué hacemos... Sí... La misión era buscar las respuestas... Y ahora las encontramos... Pero en principio solucionaríamos el problema... Sí... Generaríamos otros... Pero eso lo hacemos en todas las partidas... Así que... Es típico de nosotros... Hay que bajar al pueblo... Encargarnos de matar a toda la gente posible... Y rescatar a este muchacho... Perfecto, pues... Vamos a la obra... E incluso... Podríamos matar a ese gigante... Y... Vinos en la gigante... Si está por ahí... Alguien podría reinar en ese lugar... Yo ya contaba con matar al gigante... Pues... Muy bien... Vamos a ella... Que... Jandria que está con vosotros... Os saca de la tienda... Y dice... Lo que estáis planteando es un suicidio... Lo primero... No sois rivales... No sé si deberías ser rivales... Para mi padre... Pero es que después... Tiene a... A unos 70... 80 guerreros... Debería enfrentarle al Kraken... Si somos o no rivales dignos... Ay... ¿Por qué no nos vamos a traer al Kraken? Exacto... Que le dimos una buena tundra... Velarde... 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 ¿Te puedes transformar en Kraken? Velarde... ¿Te puedes transformar en Kraken? Se transforma en Pulpo... Un Kraken tamaño... Un Kraken directamente... En mitad del... Me meto en mitad del... Del pueblo... Me transformo en un Kraken... Y ya los aplasto a todos... Solo por existir... Ojo... Esto era lo que basaba en Watchmen... Es exactamente... En el cómic... En el cómic... Que no sale en la peli... No lo pasaba... Bueno... Bueno... Podríamos intentar ir por el Grim... Y luego... Vale... ¿Puedes que sugieres? Infiltrarnos con... Alevosía... Predimitación... Nuestra unidad y sigilo... Seríamos muchos... Pero podría ser efectivo... Rescatar al Lid... Hay dos opciones... Que os infiltréis vosotros por vuestra cuenta... Difícil... Que os rescatéis al Grim... Aún así... Si hacéis eso... Se darán cuenta de que no está... Y... Contra... Y... Acabará con todos... Nosotros hasta que digamos dónde está... No le importa matarlos... Pueden venir con nosotros... La segunda opción... Sería... Intentar... Comandar... A los rebeldes... Desde que alguien... Fue capturado... Como digo... La monar ha bajado mucho... Quizá vosotros podáis... Levantarla... Claro que sí... Podemos llevarnos los rebeldes... Y nos hacen de apoyo... Y... Y apoyarnos... En ellos... Sí... Parece más... También os digo... Son granjeros... Casi no saben luchar... Pero son vikingos... Aparte... De hecho... Si son vikingos... No pueden ser granjeros... Eso no tiene sentido... Los vikingos no... Tienen granjas... Son granjeros... Y guerreros... Son vikingos... No se equivoquéis... Acá no hay mar... Todos vikingos... La mitad de los que vienen aquí... Muchos... Muchos han nacido aquí... No son vikingos... Sus antepasados eran vikingos... Aquí se han conocido la esclavitud... Saben usar una hoz... ¿Verdad? ¿Eh? ¿Es como? ¿Qué es eso? Saben usar... Una hoz... ¿Hoz? Hoz es lo que usan... Para acabar la tierra... Eso es una azada... Y una hoz... Da igual... Bueno... Lo que hacemos... A ver... Usar lanzas es más fácil... Usar lanzas... Fácil de lanzar... Fácil de lanzar... Deberíamos dar un discurso... E intentar levantar su ánimo... Si vemos que es difícil... Si entraremos... La cuestión es que antes de comentarlo... Debería enseñarse a luchar... A estar en formación y esas cosas... ¿Tenés tiempo para hacer un entrenamiento a esta gente? Creo que el tiempo apremia... Sí... Un servicio militar... Un servicio militar... Hacemos una escena, ¿no? Con una canción bonita de fondo... En la que se... Típica montaje de los 80... De... Así con automáticos corriendo... Aquí mi chuchillo... Aquí mi pistola... Aquí van los automáticos chicos... Aquí van los automáticos chicos... Con los pies en los automáticos corriendo... Corriendo bajo la mera de espinos... Tan tan... No subiendo las calidades... De acuerdo... Que el día estés colegiéndonos... De aquí... De aquí Odense... Tenéis... Un mes, ¿no? Más... ¿Mes y medio? Hicimos un mes en llegar al puerto... O sea... Tenéis... Sí... Casi un mes y medio... Seríamos justo... Por eso que no tenéis mucho tiempo... Bueno... Vale... ¿Qué me ha dicho? Que... Bueno... Que... Aparte de hacer el típico comentario de... Conociéndose a nosotros... Más que así el montaje... Sería un poco más como... En la chaqueta metálica... ¿Qué te crees? Sí... Haciendo la vida imposible... Bueno... Y cuando damos a uno... Que más le pegamos con las armadas... ¿No? Si hemos perdido... Un premio de fuego al... Al pueblo... Sí... Yo diría de intentar infiltrarnos... Y... Última opción... Atacar... Podemos enfrentarnos... Enfretar... Las dos cosas... Sí... Mi intención es las dos cosas... Pero no creo que esta gente... Esté preparada para luchar... Bueno... Quizás con Algrin... Sí... Lo decía... A ver... A ver... Voy a ser sinceras... Nadie ha dicho que esta gente... Tenga que sobrevivir... O tener posibilidades de reanar... Pero sí... Nos puede servir para... Por ver... La mandamos a muerte... ¿Cuántos campesinos hay? 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 A ver... 20 rebeldes... Si información... Van a querer tener contra 80 gigantes... ¿De verdad? No, no, no... Gigantes no son, eh... Gigantes no son, eh... Gigantes no son, eh... Gigantes no son, eh... Ah, vale... Los demás son humanos comunes... Pero... Sí, sí... 80 guerreros humanos comunes... Eh... Pero hay un pueblo... Hay un pueblo de 700 habitantes... Que solo les falta una chispa... Va a encenderse... Alguien estuvo a punto de conseguirlo antes de ser capturado... Pues vayamos a ese pueblo... Vamos a hacerme... ¿Dónde queda ese pueblo? Alguien estuvo a la gente del chistro... Eh, 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 eh... Como haciendo la... La orquesta amaracha... Para el pueblo es lo que viste... Es el que viste desde arriba de la montaña... ¿Es el que... Para el pueblo es ese de ahí abajo? Sí, es lo que viste desde arriba de la montaña... Ah... Entonces... El gigante tiene una especie de pequeño... Puesto avanzado más arriba... Con sus guerreros... Y en la base del valle hay otro poblado... Ok, yo pensaba que era el mismo pueblo... Solo que tenía dos alturas... No, no, no... Bueno... Vamos allí y alcemos al pueblo... Hacébolos... Alzaos hasta que los morderos se vuelvan leones... Vale, yo nos acompañaré... Llamaría demasiado la atención... Os esperaré aquí... Sí, tened cuidado... Alguien fue traicionado... Así que no puede... No puede todo el mundo desviarse... Eso es... Bien... Más por el miedo, más por otra cosa... Vale... Vale, pues... Os indican cómo llegar al pueblo... Y si no me decís nada... Os dirigís allí... Con la intención de... Intentar... Convencer... Convencer... Sí... Os aviso... Que un discurso público por el pueblo... Pues a lo mejor no es la mejor idea... Puede ser a lo más rápido... Pero seguramente... Gondrath... Se entere... Y venga... Si no él... Si no él... Puede mandar a sus hombres... Yo en el camino... A poner... Voy a intentar... Convencer al compañero... Que nos infiltremos... Y nos llevamos a Grimm... Gondrath... ¿Cómo va... ¿Cómo... ¿Cómo iría... Al pueblo? Pues si preguntaste... Dirían que iría andando... ¿Por dónde nosotros hemos venido? No, mira... Imaginaos... Imaginaos un lago central... ¿Vale? Me hace falta un mapa... Sí... Es que no lo hay... No existe... En este juego no existe mapas... Imagínate un lago central... Un lago en el centro... ¿Vale? Todo rodeado de... Montañas... Y bosques... En la izquierda... Hay unas pequeñas casas... Y el gran salón donde vive Gondrath... Que está en una especie de saliente... En una especie de cantilado... Construido esa... Esa casa... Y en el otro lado del lago... Está... Esa villa de unas 700 personas... Que es a la que vais a convencer... En uno de esos bosques... Pegaos a la... A la pared de la montaña... Está la base rebelde... Y luego está el camino por donde hay venido... Que está... Sí... Pero si ellos... Gondrath irían andando... Vendrían por ese camino... Evidentemente... Sí... Hay un camino que une a los dos pueblos... Y que se une también por el sendero... Por el cual bajaste vosotros de la montaña... Está bien... Pero el sendero entendemos que está vigilado... Por guardias de Gondrath... Como nos topamos nosotros en el camino... Estos que están con los perros... Es que esos... Esos buscaban... A la giganta... Ah, ok... Porque se ha escapado... Bueno... Pero podemos hacer una cosa... Podemos ir al pueblo... Podemos... Dar la señal de alerta... Intentar convencerlos... En el caso de que... Seamos traicionados... Tener... En el sendero... A nuestra amiga giganta... Uff... Lanza piedra... ¿Vale? Y en el caso de que... Vengan... ¿Vale? Que vengan de arriba... Pues que los fría a pedradas... Así sabremos que están por ahí... Podemos defender... ¿No? Es una idea... Que hemos ocurrido así... De que unirnos la espalda... De que unirnos la espalda... Mientras intentamos convencer al pueblo... Y así... Damos una señal de que queremos ayudar... Sí... Si queréis que os ayude... Que os ayudaré... Pero unas rocas no... No acabarán con mi padre... Con contra... No, no, no... A mí no me importa... Acabar con tu padre... A mí me interesa... Acabar con... Con los que me están siguiendo... Eh... Hacer el mayor número de bajas posible... Para luego ir hacia tu padre... Y pasárnoslo por la piedra... Vale... Pues si queréis... Tener una trampa a mi padre... Me parece un buen plan... Por lo menos a los que os quieran mandar... Sí... A ver... Ya os digo... Si... Si conseguís acabar con mi padre... Que lo dudo... Eh... Sí... Ya... Sus hombres huirían... Sería una chispa que haría levantar a todo el mundo... Nadie que es esclavo... Pero tienen más miedo que otra cosa... Pues hagámoslo así... Es decir que... Varios de los... Eh... Renegados... O como quieras llamarlo... Se queden con... Con... Con Haindra... Haindra, eh... Haindra... 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 Y... Y que vayan dando la voz de alerta en el caso de que aparezcan por ahí... Y en el momento de que esté a tiro... Vale... Eh... Pues lo aplaste... Y que nos avisen de que están en camino... Mientras tanto nosotros nos podamos quedar en el pueblo e intentar recoger adeptos... Un momento... Te voy a decir de alguna forma... Te voy a decir una cosa que falla en tu plan... ¿Vale? Para que te quede claro... Venga, dímelo... Que estoy hablando demasiado y no debo hacerlo... Si haces eso... No te va a dar el tiempo a llegar... Es decir... Eh... No te va a dar el tiempo a hacer la emboscada... Pues intenta lo que quieres hacer es una emboscada... Tu idea es esa, ¿no? ¿No? Yo lo que... La idea mía es intentar... Eh... Acoger a fieles... Y en el caso de que nos traicionen... O haya una traición... Y alguien se escape... A avisar... A... A esta gente... A la vuelta... Se han aplastado... Y decir... Pues mira, a ver... Tenemos a alguien que... Que ha ido a avisar... Y... Y hemos parado la primera comitiva... Vale... Vale, vale, vale... Tú dices... Tu idea es... Ir al pueblo... Eh... Intentar convencerlos de que... Segura la rebelión... Que vigilen... Por si vienen los soldados de Gondra... Y estar... La giganta con dos o tres... Que vigilen por si vienen los de Gondra... Y si vienen... Que los apresten con piedras... Claro, claro... Que le hagan un ataque... Claro... Vale... Perfecto... Ok, ok, ok... Pues ya está... Eh... Teniendo esto claro... Vamos a hacer aquí la sesión... Si están de acuerdo los compañeros... O si tienen... Sí, a mí me parece... Este es un resguardo... Vale... No lo estoy bien... Vale... No hay tan ahí... Es que solamente... Es que solamente hay un sendero... Es decir... O se despeñan por la pared... O bajan andando... No hay un tutillo... No, 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 no... Es que eso... Vente a hacerte un dibujo, ¿vale? Eso creo que les he entendido mal... Uh... El sendero... Porque habéis bajado la montaña... Por ahí no van a pasar... Porque para ese sendero... Lo que conduce es arriba de la montaña... Y esto que está ocurriendo... Está ocurriendo en el valle... Abajo del todo... Van a ir por un camino... Pero no van a tener que subir por la montaña... Es que no hay ninguna ilustración... Yo dibujo muy mal... Pero te imagínate... Unas montañas... Que rodean... Que rodean... Un valle... Pero el valle está abajo... El lago está abajo... Los bosques están abajo... Los pueblos están abajo... Y el camino que une... Un pueblo con otro... Está abajo... Nadie tiene que ir por la montaña... Entonces... Sí que podéis poner a la giganta... Con unas rocas... En el camino que va de un pueblo a otro... Por si viene Gondrak... Le lance... Bueno, si vienen sus hombres... Le lance unas piedras... Y los aplaste... Eso lo podéis hacer... Pero nadie va a ir a la montaña... Porque no tiene por qué ir... No pasa por ahí... Vale, vale... Bueno, pues que se pongan unos pocos de reverde... A intentar parar la primera comitidad... Pero que no tienen que pasar... Ningún... Ni escalar el muro ese... Ni nada de eso... Eso está arriba... Eso lo tenéis que hacer vosotros... Si queréis huir de aquí... Sí... Bueno, es que... Ya digo... No hay casi imágenes... En este... En esta habitación... Muy mal por ti... Vale... Bien, pues lo vamos a dejar aquí... Como he dicho... Y el próximo día continuamos... Muy bien... Muchas gracias... Bye bye... Chau... Gracias.